Bueno, básicamente la descomposición es gradual, de tal manera que el que empieza haciendo pequeños delitos y le sale bien, nadie lo busca, nadie lo instiga, hace carrera. Sin embargo, el delito tiende a agravarse. El que empieza robando pocas cosas, termina saltando con arma después. Y mi experiencia aquí y en otros estados es que esta parte de la juventud piensa que es preferible vivir poco pero bien y no una larga vida en la pobreza, en la miseria. Eso yo lo he escuchado de los propios jóvenes. Conozco casos de jóvenes que han estado presos, los hemos entrevistado. Hay una investigación nacional sobre esto que te dicen que su trabajo es ser sicario. Y algunos te cobran hasta 2.000, 3.000 pesos por un crimen. Pero es un trabajo, según ellos. Eso me parece totalmente contrario a lo que es la naturaleza de una sociedad como la nuestra. Pero la exigencia es dónde están las autoridades encargadas de atender estos asuntos. ¿No hay política pública que prevea, que atienda de origen este tipo de involucramiento juvenil? No, no. Hay mucho espíritu. Hay muchas leyes, hay reglamentos, protocolos que hablan de protección, de atención a la niñez, de educación, de salud. Pero la realidad es que muy poco se hace de manera efectiva. De tal manera que la crisis, de tal manera que los jóvenes que empiezan con trabajos de 600, 800 pesos a la semana, pues lo ven como una tragedia y buscan otros ingresos. Yo siento que eso es lo que hay que atender. Por eso saludo la política de becas para los jóvenes que no tienen oportunidades de este nuevo gobierno. Siento que ahí hay una oportunidad de rescatar una buena parte de ellos. Pero sobre todo apostándole a futuro. Es decir, los que ya están ahí, ahí van a quedar. Yo soy de ideas de los que ya están en las drogas, en las pandillas, viviendo de la ejecución, ahí van a quedar porque no hay política que no se haga. No hay salvación. No hay salvación. No hay instituciones ni sociedad. Algunos se podrán salvar por el esfuerzo de la familia. Pero la mayoría ahí va a quedar. Y por desgracia, según la estadística, no llegan a los 25 años antes de que los sorprenda la muerte en violencia. Entonces falta todo un programa nacional que prevea y que rescate. Sobre todo a partir de la familia. La familia es el núcleo fundamental. Si en la familia hay droga, hay violencia, hay golpe, los niños crecen con ese tipo de situaciones en su mente. De tal forma que algunos creen que la violencia es normal en lo cotidiano. Y lo producen en la escuela, en las calles y cuando son adultos también. Pues ahí falta mucho que hacer. Se puede. Hay países que han avanzado muchísimo en esto. Pero necesitamos gobiernos más comprometidos, más sensibles, que estén pensando no en seis años, que estén pensando en 25, 30 años adelante, para poder mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad. ¡Suscríbete al canal!